Música Su gente es buena, y muy bondadosa, mi tierra preciosa, mi humilde rincón Estoy orgulloso de mi tierra, Guatepeque lindo siempre te llevo en mi corazón Verde, blanco, verde tu bandera, la marimba siempre suena y grito con emoción Soy Guatepecano, soy Guatepecano, soy Guatepecano, con mucho honor Hoy quiero gritar que te tengo en mi corazón y te quiero más y más Tierra de serpiente, siempre te defenderé como un ave a su pichón Hoy quiero gritar que te tengo en mi corazón y te quiero más y más Tierra de serpiente, siempre te defenderé como un ave a su pichón Mi cuatepeque, tierra de serpientes, gardenias hermosas y bellas mujeres Su gente es buena, y muy bondadosa, mi tierra preciosa, mi humilde rincón Estoy orgulloso de mi tierra, Guatepeque lindo siempre te llevo en mi corazón Verde, blanco, verde tu bandera, la marimba siempre suena y grito con emoción Soy Guatepecano, soy Guatepecano, soy Guatepecano, soy Guatepecano, con mucho honor Soy Guatepecano, soy Guatepecano, soy Guatepecano Aficionados que viven la emoción del fútbol Bienvenidos a una transmisión más en este maravilloso día del 1 de septiembre 2024 A través de Canal 9 de Coatevisión desde 1986 Llevando noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a través del internet por fibra óptica Y la televisión digital en HD Todo listo, presto y dispuesto para poder iniciar una jornada más La séptima del torneo apertura del fútbol guatemalteco desde el estadio Israel Barrios Bienvenidos a esta transmisión en cámara Milena Arralda Hoy en los comentarios la dupleta Osmin Santizo y Caroline López Su servidor en la narración Ronald Samayoa Fernández Bienvenidos Vamos a escuchar los primeros comentarios de Caroline López y seguidamente el profe Osmin En donde pues todos somos felices apoyando al Deportivo Patepec Bien, queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que se empieza a conectar Poco a poco a esa transmisión, a los que ya están compartiendo Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad Muchas gracias por estar en plena acompañamiento en esta transmisión deportiva Ahora sí Ahora sí estamos ya listos, prestos y dispuestos para escuchar a Caroline López Muchísimas gracias Buen día Ronix, buen día profesor Osmin, Milena muy buenos días Estamos muy agradecidos este día por la vida que hoy Dios nos ha concedido La salud y pues ya contentos de estar presentes en el Coloso IB Para poder estar apoyando nuevamente al equipo, dándole las buenas vibras Bienvenidos a todos Gracias por ver el video Buenos días, buenos días nuevamente, un saludo cordial a cada uno de ustedes que está ya visualizando la señal inconfundible de Canal 9 de Cuatevisión, un gusto, un placer saludarlos, pues ya el estado completo de Canal 9 de Cuatevisión se encuentra ya desde el Coloso de Concreto de la Zona 6, el Israel Barrios, enclavado acá en Magnolia, Cuatepeque, Quetzalde Nango, Centroamérica, un gusto, un placer saludarlos, ya listos y preparados para este arranque de esta séptima jornada, ya a siete minutos para que el balón comience a rodar dentro del rectángulo de fuego acá en el IB, y de forma verdad le hacemos la invitación a todas las personas que por ahí, por ahí vienen ya acercándose, hay lugares, aquí hay lugares como dicen los señores de los autobuses, aquí hay lugares para todos todavía, está ingresando la gente, gracias por estar apoyando al equipo que es el jugador número dos en esta oportunidad, Ronald. Gracias, profe, estamos ya dándole la bienvenida a cada una de las personas agradeciendo el patrocinio. Caroline, ¿cómo miras la afluencia de público para esta oportunidad? Pues ya se está viendo el ingreso de todas las personas, esperemos que pronto pues ya puedan estar aquí la mayoría, algunos pues trabajan, son los que están siguiendo la página, les agradecemos bastante por ese apoyo, y a los demás pues invitarlos, verdad, para que sea algo muy importante y apoyar al equipo como siempre. Sí, claro, como decía Caroline, verdad, la invitación para cada una de las personas que ya se deciden o no quieren venir, pues la invitación está abierta, usted puede venir, recuerden que es la distracción más grande que tenemos acá en Coatepeque, ya de poco a poco está ingresando el público en las diferentes localidades, así que usted es bien invitado en esta oportunidad para observar esta séptima jornada, donde el equipo de Coatepeque está con siete puntos en la quinta posición en la tabla general de este grupo A, la misma cantidad de puntos que tiene el equipo de Quiché, siete puntos en la cuarta posición, solo que Quiché con un partido menos ya por lo sucedido a San Pedro, verdad, que cada uno de ustedes ya es conocido, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Un ambiente agradable, el rectángulo de juego espectacular, el clima apropiado a esta época, esta cancha bastante lúcida en esta oportunidad, y queremos agradecer a cada uno de ustedes, verdad, que están dándonos el permiso, dándonos la oportunidad de estar en la intimidad de su amable hogar, en el trabajo, en el taller, en el auto, en el taxi, donde usted nos esté visualizando también, ahí está la señal en Facebook de Canal 9 de Coatevisión, y para los que están ingresando, pues, bienvenidos a esta instalación, el IV de Coatepeque, el coloso de concreto de la zona 6, acá de Magnolia. Vamos a dar las alineaciones, entonces, por aquí nos dan el ok para dar las alineaciones, vamos con la de Coatepeque, Carolyn. Por acá vamos a dar las alineaciones, para que ustedes tengan la idea, ustedes tengan el cuadro que ustedes, como parte importante en esta transmisión, son la base para poder llegar hacia ustedes. Bueno, el equipo de Coatepeque, el equipo de las serpientes, el equipo cuatepecano, el señor Silvio Fernández, en esta séptima jornada, confía en los siguientes elementos, con el número 22, el experimentado Liborio Sánchez, por supuesto, capitán del equipo, con el número 2, Jorge Sules, con el número 4, Ronnie Barrera, con el número 7, Kenwin Velázquez, con el número 10, Oscar Cepeda, con el número 12, aparece Ronald Regalado, con el número 17, Roberto Meneses, con el número 25, el jugador César Madrid, con el número 26, Franklin Quinteros, con el número 28, José Andrés Cabañas, y con el número 30, el mexicano Alan de Jesús Acosta. Como decían, el entrenador es el señor Silvio Fernández. Vamos con las alineaciones del equipo de Quichea. Carolyn, adelante. Muy bien, y con el número 23, está Julio Andrés López Flores, el número 16, José Luis Quesada García, el número 5, Orlando José Hernández Gudiel, el 14, Ronald Andrés Socarras Villamil, el número 12, José David Álvarez Balsels, el número 8, Leonel Omar Noriega Fernández, con el 7, Iván Camilo Mora Rodríguez, con el número 11, Justin Fernando Díaz Hernández, con el 80, Eduardo Mateo Camajá, el 9, Walter Gabriel Ibarra, 20, Wilson Leonel Pineda Barías. De capitán, Iván Carrillo Mora Rodríguez, y de subcapitán, va Orlando Hernández. Gracias, Carolyn. Vamos con el quinteto arbitral, aprovechando estos minutos que está ya el encuentro ya en su recta de inicio. Tenemos como al señor Alan Monroy, árbitro central, Mario Velasco, árbitro asistente número 1, Nailea Mazariego, asistente número 2, Jefferson García, cuarto árbitro, y el encargado de visualizar todo lo que acá suceda, el cuarto, perdón, el quinto árbitro, o comisario en esta oportunidad, Ariel Méndez. Gracias. 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 y en directo queremos agradecer a nuestros patrocinadores a nuestros patrocinadores cosa deco rl con el marcador paga tus servicios de internet telefonía luz y agua en cualquiera de nuestros 16 puntos de servicio fácil y rápido llámanos al contact center 79 31 60 00 queremos agradecer también a los empresarios ronio ortiz y gabriel enríquez con el tiro de esquina apoyando al deporte en la región y diferentes causas sociales corporación ariana s a con el tiempo contamos con lotes rústicos en aldea la felicidad sector 2 cuatepeque con lotes de 30 mil y 35 mil tenemos área comercial condominio gardens con lotes desde 200 mil quetzales excelente financiamiento llámanos al cincuenta y cuatro siete cuatro treinta y cuatro cero seis con rodolfo gerente de ventas david constructora y transportes con el tiro libre renta de maquinaria para construcción y venta de materiales cemento arena piedra selecto polvillo grava piedrín teléfonos cincuenta y nueve cero cinco setenta cincuenta y dos y treinta sesenta y uno setenta cero nueve david constructora y transportes electra y banco azteca con el saque de puerta de la visita creamos momentos felices en electa aprovecha el cero por ciento de enganche todos los productos teléfono cuarenta y seis cero uno veintiséis setenta y siete préstamos imperos con banco azteca recibe hasta sesenta mil quetzales infiador con mi negocio chapín de banco azteca cuatepeque teléfono cincuenta y cinco diecisiete noventa ochenta y siete gimnasio body gym con la falta en la zona tres del barrio san francisco frente a la escuelita club de leones gran lucha de brazos este doce de septiembre el costo de la inscripción cincuenta quetzales último día el once de septiembre para poder inscribirse auto center servicio automotriz y repuestos mister chip cambio de aceite freno suspensión dirección escáner automotriz aire acondicionado alineación y balanceo sexta avenida atrás de la parroquia de coatepeque perfumería otris contratipo de perfumes europeos pídelo al whatsapp cincuenta y cuatro setenta y uno cincuenta y cuatro setenta y siete envíos a toda guate pagas al recibir servievento chiqui inmobiliario toldos catering discoteca el salón para eventos ahora contamos con sillas chavarri no te olvides servieventos chiqui doctor bichetto santamarina violencia en el deporte de recursos de incapaces licenciado fernando ariel cifuente si tiene alguna consulta o algún problema jurídico a las órdenes media cuadra adelante el sanatorio rosario zona dos deporte la favorita pioneros en la confección de uniformes deportivos para los deportistas toda clase de implementos frente al parqueo del antiguo cuatel teléfono cuarenta y siete noventa y cinco ochenta y tres cuarenta y ocho atención amable de don mincho castillo electrónica jerusalén reparación y venta de televisores convencionales plasmas lcd y led equipos de sonido y mucho más ubicados al costado izquierdo de la serviteca coatepeca teléfono cuarenta y dos treinta y seis cero tres cincuenta y cuatro confecciones deportivas marnes banderas banderines y bandas para banderados escoltas distinguidos en dos colores y las tres tallas párvulo primaria y básico la casa de las bandas a mayoristas precios especiales licenciado julio zapeta un coatepecano de corazón apoyando el deporte en el bello municipio de coatepeque también en la licenciada urbe lópez contacte al cincuenta y cuatro doce sesenta y uno sesenta y dos allá frente al sanatorio hermano pedro de la zona dos del barrio el rosario empezamos ya con este partido y el primer tiro de esquina que favorece a coatepeque fc hoy la afición quiere que gane coatepeque no hay ninguna duda que tiene que ganar bien el servicio el cintro en el borde del área de meta está llegando el despeje por parte del equipo de quiche de pierna zurda raso el despeje logra recuperar este número diecisiete que es meneses pero ya llegando esta mora no pudo llegar mateo ni barra en el fondo está quesada con la pelota llega a presionar el mexicano a costa y tiene la pelota y logra negociar no un saque lateral que favorece a quiche yo comento en esta oportunidad que la verdad que el equipo de cuatepeque está encimando está encimando está encimando al equipo quichelense el equipo quichelense en estos primeros minutos de juego está defendiéndose recordemos que están en la etapa de conocimientos en este en este momento cuando van ya dos minutos del inicio de este arranque de este encuentro el señor árbitro alan monroy pues llevando ya las manijas del encuentro muy cerca de la jugada ronix muchas gracias por su sintonía hay una falta falta que te pongas en forma en gimnasio body gym no se les olvide gran lucha de brazos 50 que sale la inscripción último día para inscribirse 11 de septiembre frente a la escuelita club de liones en el barrio san francisco en el sector de la parte baja quinteros con la pelota tiene que jugar sobre este costado regalado mandando el balonazo largo buscando a meneses en profundidad meneses un lateral que favorece a cuatepeque fc en los primeros dos minutos en el tiempo corporación ariana cincuenta y cuatro setenta y cuatro treinta y cuatro cero seis adquiere tu lote desde treinta mil o treinta y cinco mil quetzales allá en la felicidad lotes rústicos o en condominio gardens atención amable de don rodolfo el marcador cosa de co rl cobra tus remesas fácil y rápido con money gram intermex sigue casi entre otros mayor información setenta y nueve treinta y uno sesenta cero 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 por cero el marcador en el estadio israel barrios ambos equipos conociéndose todavía caroline muñoz así es ronix el equipo empieza con un buen ritmo y es algo que lo tienen que mantener y obviamente pues superarlo porque de esa forma esa presión que ejerce el equipo sobre quiche ha de venir la anotación tempranera que todos necesitamos para que el equipo esté más asegurado más afianzado y obviamente pues encontrándose todos en sus puestos y afinando cada juego cada tiro que hagan y que lo hagan con toda la seguridad del caso el comentario que viene gracias al doctor bichetto santamarina violencia en el deporte de recursos de capaces va llegando el equipo de quiche sobre el sector del lado derecho muchas gracias por compartir esta transmisión deportiva estamos en vivo y en directo desde la zona seis llegando cuatepeque sobre el sector del lado izquierdo toca y toca el cuadro de cuatepeque fc va llegando al servicio directamente para con las manos de un guardameta que se queda con la esférica a feos min así es ronix la verdad de que el equipo de cuatepeque sigue con la misma mística atacando por sector derecho sector izquierdo yo pienso que es cuestión de minutos para que el marcador se apertura en esta oportunidad porque acabamos de observar un disparo de media distancia pero el guardameta ha conjurado perfectamente ese balón en esta oportunidad ronix ahí va el saque de puerta el saque de puerta señoras y señores el saque de puerta gracias al patrocinio de electra cuatepeque adquiere tu moto e indica que escuchaste o viste el anuncio del partido de cuatepeque y solicita tu vale de combustible así es de que si usted va a abrir su moto y dice en electra que usted escuchó este anuncio usted va a tener un vale de gasolina llegando rápidamente el equipo de quiche en la parte baja en la parte defensiva el equipo de cuatepeque jugando prácticamente con el 4-4-2 hoy no está david chinchilla recordemos que él fue el suspendido cepeda regalado con la pelota cepeda tiene nuevamente el servicio por el sector del lado izquierdo toca y toca cuatepeque fc era quinteros el que tenía la pelota ahora tiene zules en profundidad mandando al balonazo largo buscaban a velasquez pero muy bien la defensiva por parte del imperio por ese costado viene galopando rápidamente mateo pegado a la banda está mateo levanta la vista con quien se apoyará cambiando totalmente de juego sobre el sector del lado derecho no puede llegar barrera con la pelota y está parece lesionado al final de cuentas era quintero se está llegando al servicio por parte de quiche falta gimnasio bodin hay un tiro libre que favorece al cuadro visitante así es un tiro libre bastante peligroso pienso que va es la primera llegada caroline no sé cómo observa usted este este tiro libre pero es afuerita la 16 50 en esta oportunidad vamos a ver qué pasa caroline que opina efectivamente y qué bueno que el árbitro está cerca de la jugada porque pues se veía como que fuera ya la primera tarjeta de amonestación pero pues son son jugadas fortuitas que lógicamente pues el jugador se queda siempre en la gramía no pasa nada y pues esperemos que también aquí vayan a fallar el tiro tiro libre que favorece al cuadro del imperio vamos a ver qué logra el cuadro cuatro hombres a la barrera señoras y señores peligroso tiro libre que favorece al equipo de quiche autoriza al árbitro de pierna derecha directamente a la barrera una jugada totalmente desperdiciada por parte del equipo de quiche sobre el sector del lado izquierdo viene rápidamente el cuadro de quiche por el sector del lado izquierdo estamos en el tiempo de juego ocho minutos cero por cero todavía que tendrá que hacer profe odmi en el cuadro de cuatepec el día de hoy porque de estos primeros ocho minutos no ha podido asentarse en el partido la verdad que tiene que seguir insistiendo porque recordemos que es la base en esta oportunidad asentar el juego bajar el balón y por supuesto hacer esos centros buscando tanto al mexicano como al paraguayo que son los dos encargados de estar siempre dentro del área 16 50 para poder definir esta oportunidad yo pienso que silvio fernández estuvo que en esta oportunidad cambió el poquito la estrategia verdad porque recordemos que no está chinchilla entonces está colocando a otro jugador que apoya a los dos jugadores extranjeros en esta oportunidad recuerda que cuatepec en el guardameta y liborio sánchez todavía es un espectador más dentro de la cancha porque cuatepec está ya llevando otra vez los hilos en la parte norte de la de este estadio israel barrios recordemos de que cuatepec está atacando de sur a norte y quiche pues a la inversa de norte a sur en esta oportunidad ya aparecen en sus pantallas errónex vamos rápidamente con el servicio por parte del cuadro de cuatepec fc sobre el borde del área intentaban última oportunidad y gol defensa está el jugador lesionado caroline como viste esta jugada si la misma presión la misma necesidad y la misma situación de querer ya realizar una anotación pues está haciendo que el partido se esté dando con unos choques ahí que lógicamente pues el árbitro siempre está cerca la jugada y no pasa nada en relación a una tarjeta de amonestación estamos viendo que a costa está nuevamente en el lateral derecho y a mi opinión tendría que estar ya directamente en el centro para que le puedan ahí formar las jugadas y y que eso pues se concreta en una definición ya segura así es entonces el equipo de cuatepec que sigue encimando sigue encimando con este jugador meneses que está llevando la rienda del partido recuerda que cuatepec está bajando bien el balón tanto de izquierda a derecha derecha a izquierda el equipo de quiche defendiéndose bien bien ordenadito en la parte de atrás las indicaciones que da el señor noriega leonel noriega más conocido como el cholo noriega recordemos que fue un jugador bastante recio también un mediocampista bastante recio el entrenador así mismo silvio fernández también dando las indicaciones necesarias para que sus pupilos puedan llevar a cabo este 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 juego así como se lo ha establecido el timing del 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 juego verdad de que la estrategia que él ha empleado pues el juego está un poquito de mucho choque mucho choque entre los jugadores eso es un jugadas fuertes porque recuerden que el fútbol es así son jugadas fuertes las que se dan pero el árbitro hasta el momento el señor alan monroy pues llevando las manijas de este encuentro de una buena manera ronix está llegando rápidamente el cuadro de quiche desde el fondo tratando de hacer el lateral está pero el equipo de cuatepeque realmente no ha podido tomar la iniciativa de este juego primeros 11 minutos y medio cero por cero el marcador muchas gracias a nuestra gente maravillosa por compartir esta transmisión a través de cuate visión desde el fondo quesada con la verdad para su carras defensa central de quiche en profundidad para donde está y barra logra recuperar regalado por parte de cuatepeque fc un ambiente caluroso en nuestra ciudad bastante caluroso para que pueda fluir el balón recordemos que ha estado lloviendo en nuestra localidad hace ocho bueno hace diez días prácticamente el miércoles pues terminando el partido cayeron unos cántaros de agua al estilo rojos cuatepeque fc en el último partido de cuatepeque en la liga mayor el saque lateral que va recorriendo rápidamente el cuadro local hay una falta que dice el árbitro central toca rápidamente cuatepeque porque tiene prisa de poder anotar el primer gol pero profe de momento no se encuentran los dos volantes centrales así es la verdad que cuatepeque está intentando llegar está tratando de embotellar al equipo de quiche pero hasta el momento el guardameta pues no ha tenido un disparo completamente que genere peligro el equipo cuatepeque está triangulando está llevando un juego muy vertical por momentos pero hasta el momento yo pienso que la media cancha tendría que generar un poquito de más balones hacia los dos delanteros que están en esta oportunidad tanto el mexicano alan acosta con el número 30 como el paraguayo jose cabañas que son los dos encargados de estar dentro del área pero vemos a veces como en esta oportunidad al jugador a costa en la media cancha y yo pienso que ahí no genera ningún peligro a la portería rival ronix ahora si la tiene madrid levantando el servicio pero está muy bien la defensiva despejando la pelota llegando rápidamente el contraataque de cuatepeque pero despeja totalmente el peligro la defensiva del cuadro de quiche liborio creo que sólo al haber para ver pasar pero no quiere rescatarla y jugar rápidamente con barrera en el fondo llegando a barrera toca y toca el cuadro por intervención de cepeda regalado tiene la pelota el tocayo está llegando de buena manera toca y toca alan acosta no pudo llegar al servicio en el borde del área no logran despejarla se complica la defensiva de quiche voy es mía dice lópez y se queda con la número 5 y pasa el peligro así es así es yo pienso que falta un poquito subir más al alma al jugador acosta la verdad desde que cuatepeque pues trata está triangulando de buena forma el balón a a ras de pasto pero la verdad desde que todavía no ha generado peligro ha llegado a la 16 50 pero el guardameta ha conjurado algunas pelotas que le han llegado muy suaves muy mansas esos balones ronix por supuesto ahí está el bote que está haciendo el señor árbitro central empresario ronio ortiz y gabriel enríquez apoyando el deporte en la región y diferentes causas sociales el marcador cosa de co rl sigue ahorrando y ganando con la cuenta una regalona de cosa de co rl esta temporada trae grandes sorpresas para ti contact center 79 31 60 00 el marcador 0 por 0 aquí en el estado israel barrio se la perdió se la perdió le metieron una pedrada totalmente a ese centro y no pudo rematar de buena manera cabañas así es ron y la verdad es que hoy sigue la primera jugada con bastante peligro cuando los dos extranjeros tanto cabañas como el jugador acosta se internan dentro del área generan peligro como en esta oportunidad un contraataque acá por el sector de la banda derecha hace un centro como decía ronix en esa esa narración pues una pedrada donde este jugador no pudo girar el cuello para poder introducir en el balón dentro de la portería del equipo de kiché ronix llegando hasta el cuadro de kiché por intervención de mateo no puede pasar y tiene que retrasar el balón que quiso hacer este jugador se le perdió en el saque de banda saque de banda que favorece al cuate pkfc ya lo hicieron y lo cobraron por intervención de zules toca rápidamente para regalado en el sector de medio quinteros se pega con la pelota buscaban al mexicano pero no pudieron encontrarlo porque se atravesó muy bien y barra hacer recorte y barra parecía que había una falta pero el árbitro dice que es puro balón a costa pide a cabañas que se acerque está muy lejos de la pelota toca y toca ahora el imperio socarras mandando el balonazo largo pero se va a perder hacia el costado lateral que favorece al cuadro de cuate pk profe osmin claro ronix la verdad que cuate pk ya 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 ha pasado el momento de conocimiento en el momento donde los dos equipos estaban viendo qué planteamiento tenía cada uno de los dos entrenadores pues por supuesto que ya el equipo imperio ya está sentándose más también dentro de la del terreno de juego yo pienso que es un es un vaivén del balón en estos momentos donde cuate pk está dominando pero es una mínima una mínima cuota podríamos decir porque recordemos que ya estamos ya en 18 minutos de este primer tiempo y un disparo nada más con bastante peligro que es lo que ha generado el equipo de cuate pk pero esperemos de que siga asentándose en la cancha porque están los jugadores con bastante ímpetu en esta oportunidad ronix dentro del área está llegando cuate pk fc pero nuevamente se la pierde así es vemos entonces una jugada y que el señor refiere central el señor alan monroy pues por supuesto a una jugada a favor del imperio quiche pues por supuesto hasta el momento una buena actuación del árbitro cuando el árbitro no se menciona dentro de un encuentro de fútbol es que está haciendo bien su trabajo tanto los líneas mario velasco asistente número uno quien está corriendo por acá montan las bancas de los dos equipos como nailea mazariegos asistente número dos que está corriendo en la en el otro lado podríamos ir del rectángulo de juego en esta oportunidad pues un juego bastante bonito a la larga un juego bastante bonito movidos los dos equipos un vaivén del balón y bueno vamos a esperar ya casi en 20 minutos de esta primera etapa y el marcador sigue y como dice aquel de aquello nada todavía sigue cero por cero ronix ahora sí hemos vuelto al partido señoras y señores esta transmisión llega a todos ustedes bajo el patrocino y david constructora y transportes en el tiro libre renta de maquinaria para construcción y venta de materiales cemento arena piedra selecto polvillo grava piedrín teléfono 59 0 5 70 52 y 30 61 70 09 david constructora y transportes licenciada urbe lópez los espera frente al sanatorio hermano pedro de la zona 2 de coatepeque 54 12 61 62 recuerde que el saque de puerta de la visita es gracias al patrocinio de préstamos imperos recibe hasta 60 mil quetzales infiador con mi negocio chapín de banco azteca teléfono 55 17 90 87 en el fondo el equipo de coatepeque la afición un poco molesta con silvio fernández recordemos que silvio fernández llega en diciembre del 2023 a coatepeque fc luego de un paso efímero por el equipo de san pedro donde no logró la clasificación a la liguía no logró la clasificación a la fase final anteriormente de san san pedro había llegado de un chinavajul descendido y también pues también lo había ascendido primeramente lo había ascendido a chinavajul pero no pudo mantener la categoría y descendió con el cuadro de chinavajul eso algunos años atrás con coatepeque le dieron la oportunidad claro está debido a los últimos resultados en la liga nacional que se le dieron y pues le dieron continuidad si hoy empata o gana podría haber cambios en la dirección técnica momento se tiene que afianzar coatepeque que van con el trazo largo para cepeda pero no lo va a alcanzar le queda muy largo y se va a marcar saca de puerta creamos momentos felices en el extra coatepeque aprovecha el 0% de enganche en todos los productos teléfonos cuarenta y seis cero uno veintiséis setenta y uno muchas gracias por el patrocinio también auto center servicio automotriz y repuestos mister chip cambio de aceite freno suspensión dirección escáner automotriz alineación y balanceo en sexta avenida atrás de la parroquia de coatepeque meneses con la pelota no tiene con quien apoyarse ahora sí con regalado le cuesta pasará coatepeque de tres cuartos de cancha hacia adelante llegando rápidamente está a costa con la pelota quinteros a costa levanta la vista y tiene que jugar en corto para donde está cepeda en profundidad buscando ameneses llega a línea de fondo mandando el servicio directamente a las manos de un guardameta que no ha tenido ningún inconveniente sí y es que profesor o si usted ha observado que a costa ya cambió la posición de donde estaba y ha estado también bajando casi hasta el área de la defensiva a robar los balones y si se ha dado cuenta también las jugadas de que se están buscando de anotación han venido de los pies de a costa y esa es una de las ventajas que se están dando con este jugador pero pues necesitamos otro con la misma habilidad la misma rapidez con la misma mentalidad que él lleva de hacer esas jugadas de laboratorio para poder hacer un centro para poder pasárselo a cabañas porque la estatura de él es la que definitivamente también tiene mucho riesgo de que puedan hacer las anotaciones ya desde ya llegando al balonazo largo buscando en punta de lanza y barra barrera estaba con la lucha y su les tiene que retrasar para su guardameta liborio sánchez muchas gracias por la cinturidad ya en eeuu recordemos recordemos que allá en los eeuu la señal está full en telefonía y en todos los aspectos lamentablemente en nuestra querida guatemala en el área rural es muy difícil poder observar con fluidez en las redes sociales algún vídeo alguna transmisión en vivo llegando rápidamente el servicio pero nuevamente coatepeque no ha podido emanar un buen servicio queremos indicarles que el treinta y seis cero seis cuarenta y tres cincuenta y uno está totalmente disponible para que usted nos pueda escribir a través del whatsapp en la televisión a través de canal nueve de cuate visión desde mil novecientos ochenta y seis llevando noticias entretenimiento deportes y mucho más a través del internet por fibra óptica y la televisión digital en hd en el círculo central se escucha el pitazo porque hay una falta 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 que te inscribas en gimnasio body in ponte en forma en gimnasio body in gran concurso de bueno gran lucha de brazos el próximo doce de septiembre cincuenta que sale la inscripción tiro de esquina bajo el patrocinio de los empresarios ron y ortiz y gabriel enríquez apoyando el deporte en la región y diferentes causas sociales que favorece a cuatepeque fc señoras y señores se puede venir el primero de esta tarde ya los primeros veinticinco minutos está llegando el servicio el guardameta sale de puño rápidamente buscando el servicio en largo pero no puede llegar no puede pasar regalado de taquito dándosela al mexicano el mexicano haciendo el esfuerzo correspondiente y nuevamente negociando un tiro de esquina empresario ron y ortiz y gabriel enríquez apoyando el deporte en la región y diferentes causas sociales saludos a nuestros amigos allá en california excelente señal full señal y como lo decíamos en los estados unidos fluida la señal en algunas partes de guatemala lamentablemente en las áreas rurales reitero malísima no importa de qué compañía sea pero carecemos de unos buenos servicios básicos socarra mandando el balonazo largo comandando la defensiva y barra tiene que bajar a traer balones porque es el punto de lanza que está en esta oportunidad y está tratando de salir jugando sánchez dos veces le ha llegado el balón y ninguna le ha llegado a presionar el imperio pineda es el número 20 de quiche que ha comandado al sector del medio campo hay un tiro libre david constructora y transportes renta de maquinaria para construcción y venta de materiales cemento arena piedra selecto polvillo grava piedrín teléfonos 59 05 70 52 y 30 61 70 09 david constructora y transporte en la zona baja socarras 27 minutos es tiempo de que visites corporación ariana contamos con lotes rústicos en aldea la felicidad y condominio cardes teléfonos 54 74 34 06 con rodolfo gerente de ventas muchas gracias a corporación ariana s a por el patrocinio el día de ayer en creación fc y el día de hoy con coatepec fc ayer creación no pudo de local y terminó perdiendo dos goles por cero vamos a tratar la manera de seguir apoyando el día miércoles primeramente dios con los patrocinadores que nos puedan apoyar para poder cubrir la transmisión porque jugarán contra jacalteco el próximo miércoles me parece que está programado a las 11 de la mañana también mateo con la pelota pegado a la banda logra recuperar meneses tiene la pelota con cepeda el marcador cosa deco rl cero por cero unidos por el desarrollo una cooperativa sólida mandando el servicio el testarazo de la defensiva y como puede estar mandando otro córner otro tiro de esquina empresario ronio ortiz y gabriel enríquez apoyando al deporte en la región y diferentes causas sociales en vivo y en directo desde la zona 6 a través de canal 9 de cuate visión desde 1986 mando noticias de entretenimiento deportes y mucho más a través del internet por fibra óptica y la televisión digital en hd saludos cordiales a mi amigo ronny ribera allá en la planta central de cuate visión de puños al guardameta pero hay una falta sobre el guardameta gimnasio body así es la verdad que el guardameta recuerden que en las 5 50 el guardameta lleva todas las de ganar el guardameta en las 5 50 y se queda haciendo su tiempo el árbitro recordemos que el guardameta es el único que no lo pueden sacar de la cancha y lo pueden asistir cuando así se requiere pero en este momento ahí le están dando las el acompañamiento los mismos compañeros el mismo compañero el árbitro ahora sí pide las asistencias como decían ahí mismo lo tienen que atender al guardameta y el el equipo de quiche pues haciendo su juego haciendo su juego en esta oportunidad ya nos acercamos al minuto 30 y el marcador sigue un 0 por 0 que nada bien le cae al equipo de cuatepeque los entrenadores en estos momentos aprovechan verdad para dar instrucciones para hidratarse algunos los jugadores yo pienso que en estos momentos el árbitro también aprovecha para poder dar el minuto de hidratación a sus a ese momento para que aprovechar más que todo lo aprovechan los carlos yo pienso que más lo aprovechan los entrenadores para dar instrucciones verdad porque sabemos de que es el momento que están juntos ahí los los jugadores ronix esta transmisión llega a todos ustedes también bajo el patrocinio de la licenciada urbe lópez 54 12 61 62 la licenciada abogada y notaria les espera frente al sanatorio hermano pedro del barrio rosario zona 2 de coatepeque que es saltenango agradecemos también el patrocinio de perfumería otcris en perfumería otcris tenemos contratipos de perfumes europeos pídelo al whatsapp 54 71 54 77 envíos a todo guate pagas al recibir servimento chiqui mobiliario todos los catering discoteca y salón para eventos ahora contamos con si es chavarri licenciado fernando ariel si fuentes si tiene alguna consulta algún problema jurídico a las órdenes media cuadra adelante el sanatorio rosario zona 2 doctor bichetto santamarina violencia del deporte es recurso de incapaces deporte la favorita pioneros en la confección de uniformes deportivos para los deportistas toda clase de implementos frente al parqueo del antiguo guatel teléfono cuarenta y siete noventa y cinco ochenta y tres cuarenta y ocho atención amable de don mincho castillo electrónica jerusalén atención amable y personalizada de giovanni orellana reparación y venta de televisores convencionales plasmas lcd y led equipos de sonido y mucho más ubicados al costado izquierdo de la serviteca en coatepeque si usted quiere consultar alguna reparación ya menos al cuarenta y dos treinta y seis cero tres cincuenta y cuatro confecciones deportivas marnet banderas banderines y bandas para abanderados escoltas distinguidos en dos colores y en las tres tallas párvulos primaria y básico a mayoristas precios especiales confecciones deportivas marnet atención del casquito zarán y sucesores licenciado julio zapeta un cuatepecano de corazón apoyando el deporte en el bello municipio de cuatepeque julio zapeta en full sintonía también sergio rodrigo peters allá en eeuu muchas gracias por acompañarnos y sintonizarnos estamos en el tiempo de juego treinta y dos minutos treinta y dos minutos corporación ariana s a llámenos al cincuenta y cuatro setenta y cuatro treinta y cuatro cero seis treinta y dos minutos que el marcador sigue cero por cero cosadeco rl apertura la cuenta de ahorro programado en cosadeco rl de dos tres o cinco años y asegura tu futuro y obtén beneficios se empieza hoy mayor información al setenta y nueve treinta y uno sesenta cero cero pocas emociones en este partido caroline cuatepeque mantiene el ritmo ronix y esto es lo que ha permitido que la mayor parte de los minutos se estén dominando desde la media cancha hasta la ofensiva lo único pues es que no se ha concretado la definición la anotación pero este tiempo de hidratación ha permitido que el técnico pues haya hablado con ellos y darles instrucciones para que se estén dando las jugadas que propicien esta anotación ese gol esperado para el equipo adelante ronix claro que sí señoras y señores hay una falta inscríbete a la gran lucha de brazos este 12 de septiembre 50 50 50 que sale ese gimnasio body in frente a la escuelita club de bienes en el barrio san francisco último día 11 de septiembre para inscribirse el tiro libre david constructora y transportes teléfono cincuenta y nueve cero cinco setenta cincuenta y dos treinta sesenta y uno setenta cero nueve renta de maquinaria para construcción y venta de materiales gracias a todas las personas que han compartido nuestra transmisión nosotros siempre como cuatevisión como ronix estamos de principio a fin en todas las transmisiones gracias a la directiva por permitir a los medios locales poder transmitir en esta temporada cuatevisión desde mil novecientos ochenta y seis tiene que bajar a traer balones este jugador a costa era césar madrid el césar madrid el que estaba por el sector al lado izquierdo pidiendo una falta pero el árbitro al final de cuentas creo que marca un fuera de lugar por parte de cuatepeque fc toca y toca el equipo de quiche pero ahora no logra encontrar absolutamente nadie zules con la pelota en el fondo barrera juega con quinteros avanzando poco a poco el cuadro cuatepecano por intervención de cepeda levanta la vista y juega con el mexicano a costa regalado nuevamente con cepeda que juega inteligentemente hacia su sector del lado izquierdo con mineces alan la tiene nuevamente a costa no puede pasar quiere mandar el servicio pero tiene la doble marca llegando al servicio llegando a madrid pero no puede no puede el equipo de cuatepeca ahora sí gol gol del mexicano alan a costa casi a los 36 minutos en una jugada que dejó pasar la defensiva y parecía que no había absolutamente nada le queda costa que no perdonó así es ron y llega el invitado la alegría el éxtasis del fútbol el gol se rompe el marcador y cuatepeque ya gana un gol por cero lo venían diciendo que este jugador alan a costa dentro del área es bastante letal y eso así fue un balón bastante cruzado de izquierda a derecha agarra toma ese balón y de primera la manda al fondo para que cuatepeque comience a ganar este encuentro esperemos de que sea un bonito encuentro a partir de este momento porque el equipo de quiche tendrá que abrirse tendrá que ir a buscar el marcador y cuatepeque aprovecharlo ya que la localidad es bastante importante en esta oportunidad cuatepeque gana un gol por cero ronix no sé si también otros ojos en el fútbol claro carolín cómo observa usted este este gol de cuatepeque como lo mencionaba profesor osmín si se da cuenta la jugada empezó desde el lado derecho cabalmente en los pies de acosta esa habilidad que él tiene para poderse la pasar a su otro compañero definirla otra vez al centro y matarla al lado izquierdo y vuelve otra cosa a entrar en el centro del penal y eso es lo que está favoreciendo al equipo el día de hoy pues ya estamos respirando un poco tranquilos no así asegurados porque hoy lo que se necesita son más anotaciones pero pues ahí bien vienen las jugadas encima cuatepeque y ahí va el otro gol 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 de cuatepeque gol de cuatepeque a los 37 minutos en un tiro de esquina bajo el patrocinio de los empresarios ronio ortiz y gabriel enrique llega cepeda en un centro venenoso con la testa azules muy bien por parte de cuatepeque fc así es dos minutos bastante letales donde el equipo de quiche se ha descontrolado en su parte baja un bonito tiro de esquina bien aprovechado por el jugador con el número dos jorge zules y manda nuevamente el balón al fondo de la portería de quiche lo venían nos diciendo el gol es el éxtasis del del deporte del fútbol y ha aprovechado cuatepeque carolín como ha observado esta esta jugada pues que le puedo decir creo que el equipo ya está bastante animado parte fundamental también las porras las vibras que la gente genera para el equipo y con este segunda con esta segunda anotación pues el equipo ya entra con mucho más confianza obviamente pues esto no tiene que hacer que el equipo se confíe y que ya solo termine los últimos minutos en un juego normal sino que hay que continuar buscando esas anotaciones porque es la diferencia de goles que se da en la en la parte de lo que son las alineaciones lo que son las tablas entonces eso es bien fundamental para el equipo profesor rosmin adelante ronix quiero aprovechar para agradecer a nuestros amigos de carnicería e y l a pocos pasos de la antigua shell carnicería e y l ahí por el patrocinio en canal 7 de coatevisión abierto de 5 de la mañana a 6 de la tarde todos los días también al doctor alfredo díaz amayoa frente a la emergencia del hospital de cuatepeque de ultra scan ultra scan cuatepeque del doctor alfredo díaz amayoa frente a la emergencia del hospital de cuatepeque apenas comentando estábamos el primer gol cuando cae el segundo de cuatepeque esto le va a dar confianza al cuatepeque fc y yo platicando con unos amigos a lo largo de la semana les decía pues que todo dependía de este resultado si logra silvio fernández poder ganar todo lo de local va a mantener la confianza en la afición definitivamente recordemos que la tendencia en primera división lo hemos venido diciendo partido tras partido es que la mayoría de equipos que clasifican con ganar todos de local aunque vayan a perder afuera logran la clasificación ya de ahí sumar afuera un puntito tres puntitos es para poder quedar de líderes en la tabla y llegar más cómodamente a la fase final cuarenta y un minutos es tiempo de que inviertas con corporación ariana contamos con lotes rústicos en aldea la felicidad número dos condominio gardens también no dejes ir esta oportunidad reserva tu cita al cincuenta y cuatro setenta y cuatro treinta y cuatro cero seis le atiende amablemente rodolfo gerente de ventas cuarenta y un minutos cuarenta y un minutos el marcador cosa de co rl remesas rápidas y seguras a través de moneygram intermex sigue cash entre otros mayor información setenta y nueve treinta y uno sesenta cero cero cosa de co rl dos tiene cuatepeque cero tiene quiche en esta primera parte le puede pegar de media distancia quintero prefiere dejarla con cepeda la intinta pero no pasa el peligro dentro del área hace el recorte meneses meneses no sale la pelota de pechito se la están dando a su guardameta lópez que va a despejar rápidamente prefieren corto una jugada un poco complicada pero sale muy bien el cuadro de que eche buscando a pineda su les seguro a este no se le va nadie y aparte de eso logró contactarla en el ofensivo el árbitro dio para la visita en fin no vio la jugada señor árbitro estaba de espaldas y le quitó visibilidad el disparo de media distancia sin ningún compromiso sobre la portería del imorio así es el capitán tratando de levantar el ánimo de sus jugadores este capitán con el de quiche mora verdad tratando de levantarle el ánimo a sus jugadores porque recordemos de que dos dianas le han caído en menos de dos minutos yo pienso que es bastante dificultoso para el equipo porque anímicamente hay equipos que se caen no lo digamos así del equipo de pajapita que le pasó allá de quiche ante este mismo equipo que se trajo una bonita goleada pero acá el imperio de quiche sigue 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 dando facilidades acá en su parte defensiva como lo decía nos tiene que seguir abriéndose o se va con ese marcador pues yo pienso que el éxtasis del fútbol es importante y lo decían los dos extranjeros tanto a costa como cabañas cuando están en el área generan bastante bastante peligro y no de ello pues ya el marcador abierto por el jugador cabañas y sigue cuatepeque insistiendo con los centros de derecha a izquierda izquierda a derecha y esperemos de que esto esta fiesta del fútbol sea para beneficio de todos los amigos aficionados tanto los que nos están observando en su casa como los que vinieron al estadio ronix muchas gracias por el comentario va el equipo de quiche que quiere hacer el gol del descuento pero el disparo muy tibio sobre la portería del ivorio sánchez estamos por terminar esta primera mitad gracias 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 al patrocinio de electra cuatepeque aprovecha aprovecha el cero por ciento de enganche en todos los productos mayor información mayor información al cuarenta y seis cero uno veintiséis siete uno electra cuatepeque creamos momentos felices grandes promociones y descuentos ahí en electra porque son distribuidores oficiales de muchos teléfonos celulares de motocicletas especialmente de la marca itálica electra cuatepeque le damos la bienvenida como nuevo patrocinador primeramente dios se quedarán toda la temporada en exclusividad electra cuatepeque saludos cordiales para mi amigo javier allá en la sexta calle para gaby también para maría y todo el personal de electra cuatepeque jugada de laboratorio para el cuadro cuatepecano vamos a ver qué puede hacer hacen la jugada de laboratorio pero despejando con todo está el defensa hernández no han dicho cuánto se va a reponer ahorita van a decir para que me den el dato y poder estar pendientes por ahí de momento de momento el marcador cosa de correrle dos por cero la tenía nuevamente cuatepeque pero no se la esperaba regalado llegó en profundidad y le pegó un rebanón adelante profe es así es regalado le dieron un regalo dentro del área pero no aprovechó un minuto dice el señor el cuarto árbitro un minuto va a reponer yo pienso que está bien no sé cómo lo vean ustedes porque no se ha perdido tiempo ha sido bastante leal el juego en esta oportunidad sale la primera maría y precisamente es para el motorcito del equipo de cuatepeque se peda en los últimos minutos verdad se hace creador a este a este este cartoncillo amarillo el árbitro se lo saca porque comete una infracción que el árbitro considera que es para cartulina maría ronix último segundo de este partido de fútbol el árbitro dice que ya no va más en esta primera parte queremos agradecer a nuestros patrocinadores vamos a agradecer a nuestros patrocinadores de primero y después va a ir carolín y el profe osmín con su comentario del entretiempo aquí en canal nueve de cuatevisión esta transmisión llega a todos ustedes bajo el patrocinio de la licenciada urbe lópez abogada y notaria frente al sanatorio hermano pedro cincuenta y cuatro doce sesenta y uno sesenta y dos confecciones deportivas marnet banderas banderines y bandas para banderados escoltas distinguidos en dos colores y en las tres tallas párvulos primaria y básico la casa de las bandas electrónica jerusalén reparación y venta de televisores convencionales plasmas lcd y led equipos de sonido y mucho más ubicados al costado izquierdo de la serviteca cuatepeque teléfono cuarenta y dos treinta y seis cero tres cincuenta y cuatro licenciado julio zapeta un cuatepecano de corazón apoyando el deporte en el bello municipio de cuatepeque julio zapeta deporte la favorita pioneros en la confección de uniformes deportivos para los deportistas toda clase de implementos frente a parqueo de antiguo huatel teléfono cuarenta y siete noventa y cinco ochenta y tres cuarenta y ocho atención amable de don mincho castillo licenciado fernando ariel cifuente si tiene alguna consulta algún problema jurídico a las órdenes media cuadra adelante el sanatorio rosario zona dos doctor bichetto santa marina violencia en el deporte es recurso de incapaces servimiento chiqui mobiliario toldos catering discoteca y salón para eventos ahora contamos con silla chavarri perfumería otlis contra tipos de perfumes europeos pídelo al whatsapp cincuenta y cuatro setenta y uno cincuenta y cuatro setenta y siete envíos a toda guatemala no se le olvide perfumería otlis pagas al recibir con los perfumes europeos auto center servicio automotriz y repuestos mister chip cambio de aceite freno suspensión dirección escáner automotriz aire acondicionado alineación y balanceo sexta avenida atrás de la parroquia de coatepeque gimnasio bodillín patrocinador de las faltas en zona tres del barrio san francisco frente a la escuelita club de liones gran lucha de brazos este doce de septiembre el costo de la inscripción cincuenta quetzales último día para inscribirse el once de septiembre electra coatepeque y banco azteca préstamos imperos recibe hasta sesenta mil quetzales infiador con mi negocio chapín de banco azteca teléfono cincuenta y cinco diecisiete noventa ochenta y siete recuerde que también está el patrocinio de david constructora y transporte renta de maquinaria para construcción venta de materiales cemento arena piedrín selecto polvío grava piedrín teléfono cincuenta y nueve cero cinco setenta cincuenta y dos y treinta sesenta y uno setenta cero nueve queremos agradecer también el patrocinio de corporación ariana s a con el tiempo contamos con lotes rústicos en aldea la felicidad sector dos coatepeque con lotes de treinta mil y treinta y cinco mil tenemos en área comercial condominio gardens con lotes de doscientos mil quetzales con excelente financiamiento no dejas ir tu oportunidad y reserva al cincuenta y cuatro siete cuatro treinta y cuatro cero seis rodolfo gerente de ventas empresario ronio ortiz y gabriel enríquez con el tiro de esquina apoyando al deporte en la región y diferentes causas sociales cosa de corl paga tus servicios de internet telefonía luz y agua en cualquiera de los dieciséis puntos de servicio fácil y rápido cosa de corl unidos por el desarrollo ronis producciones gt las mejores películas y series una cuadra abajo de la iglesia de esquipulas estamos a las órdenes también para filmación transmisión una conducción formal para tu evento profesional y mary kane más que un cosmético en coatepeque de roxy fernández cuarenta y siete seis uno cero dos cuarenta vamos con los comentarios en resumen el el encuentro de hoy ha tenido mucho que ver desde el inicio el era lo que yo te comentaba ronix que así como inicia con ese ritmo de juego el equipo se vino creciendo y eso es lo que fortaleció la ofensiva quichén no ha tenido tiempo de respirar precisamente porque cuatepeque empezó a encimarse y no 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 estuvo permitiendo que los balones pasaran de la media cancha han sido contados los balones que han llegado al marco de del portero olivorio y por lo consiguiente pues con con esta táctica de del técnico en poner el el cuadro titular que hoy está manejando le ha le ha dado resultados entonces esto es lo que ha venido a que el equipo pues definitivamente vaya creciéndose como te lo decía este segundo tiempo pues tiene que ser aún más de anotaciones porque no podemos caer en una confianza el equipo de quichén no se da por vencido está encimando está buscando las jugadas está tratando la manera de de llegar a la ofensiva hacer la definición y hacer anotación entonces el equipo hoy tiene que salir todavía con mucho más garra con esa misma presión que ha estado ejerciendo y por lo consiguiente pues este tener el resultado del día de hoy a favor del equipo definitivamente es obligatorio que opina usted en esta situación el profesor osmin sí gracias 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 caroling en la verdad desde que el equipo de cuatepeque ya en los últimos minutos pues aperturó el marcador y es para alegría de la afición pues bueno usted también es parte importante en esta transmisión puede llamar al treinta y seis cero seis cuarenta y tres cincuenta y uno y es parte de esta transmisión comentando enviando saludos desde donde nos está visualizando si es por vía cable o es por la página de facebook usted está como que estuviera acá en el estadio israel barrios un sol espectacular un bonito ambiente un la roja y negra pues llegó ya en los últimos minutos a apoyar al equipo yo pienso que es parte importante el jugador número doce es es la es importante tanto en la parte económica como en el apoyo moral y condicional hacia los jugadores que podemos decir como ya decía caroling verdad la verdad de que el equipo de cuatepeque yo pienso que los primeros cuarenta y cinco minutos y un poquito más que el señor árbitro central alan monroy ha dado verdad un minuto de reposición y pienso que bastante bien el árbitro quizás un par de pequeños errores pero él él está más cerca de la jugada nosotros nuestro ángulo donde estamos está un poquito más retirado pero yo pienso que hasta el momento bien los los que están impartiendo justicia en esta oportunidad bueno el equipo de cuatepeque comenzó a llevar las manijas del encuentro que con un buen ritmo tocando balón pero no podía descifrar la la cancerbería la portería del equipo de quiché que el guardameta también estaba cubriendo bien sus su pórtico la verdad es de que cuatepeque cuando este jugador con el número treinta alan acosta que la verdad es de que si vino cuatepeque como un medio un medio pero yo siento que él funciona más cuando es un medio adelantado un tipo 10 él se interna dentro del área y es bastante letal recordemos de que ya lleva varios goles de acá en cuatepeque y jose cabañas que es el jugador paraguayo que es el centro delantero así creo que está inscrito como centro delantero pero lleva más peligro cuando se bota a las puntas él lleva más peligro tiene una visión más abierta y le está dando réditos en esta oportunidad verdad de que el equipo de cuatepeque el jugador acosta ha aperturado el marcador y lo decíanos el gol es el táctico del del fútbol cualquier equipo se cae anímicamente el equipo se abre comienzan ya a tener indiferencias entre los mismos jugadores porque recordemos de que nadie quiere venir a perder nadie juega para perder entonces de esa forma es como el equipo de cuatepeque está llevando las manijas ahora del encuentro verdad recordemos de que el ivorio sánchez un solo disparo que tuvo como al minuto 26 un disparo que bien se recostó a su mano izquierda y mandó ese balón donde la defensa sacó nuevamente pero los minutos más importantes fueron ya el minuto 36 es donde vino el lenguaje del fútbol vino el gol vino a aperturar las argollas se descolgaron y comenzó cuatepeque a ganar por intermedio de alan acosta al minuto 36 una jugada que vino desde el área desde el lado izquierdo un centro que vino a en la entradita a la 16 50 y este jugador manda cruza el balón para que cuatepeque comenzara a ganar al minuto 36 yo pienso que la misma desconcentración el mismo el mismo lo mismo anímico del del equipo de quiche viene y dejan nuevamente descuidado a uno de los más espigados como lo es jorge zules que de cabeza vuelve a enviar el balón al fondo de la red para el 2 a 0 que hasta el momento prevalece acá en la en el estadio el de concreto verdad el monumental de concreto israel barrios de la ciudad de cuatepeque esperemos de que el equipo de cuatepeque siga carburando de las de la misma forma para que pueda y si como se dice los goles al final de la de los torneos también se toman en cuenta entonces cuatepeque recordemos de que con esto ya haría 10 puntos y escalaría un poquito más en la en la tabla de posiciones del grupo a del fútbol de de guatemala ronix vamos a ir con los saludos rápidamente ahora sí con los saludos correspondientes vamos a leer los últimos comentarios que nos ingresaron en los últimos 15 minutos a noé rodríguez gonzález moreno noé rodríguez rodríguez viendo al equipo de su vida dice granjas génesis vamos cuatepeque claudia velásquez gerson pu isaías josué manolín luz gerson dice en el segundo tiempo chico quiche empata cris barrios para ebvg también para josé marvin pérez armas guate el chapín desde washington dc verónica lópez gutiérrez daniel mérida josé tebalán gerardo zavala es aún más ariegos juan chamarra rené oxlach para y la bajos juárez tomás alfredo raymundo desde nevaj del departamento de quiche a brian guanón jennifer lorena mazariego los saludos también a través del 36 06 4351 a través de coate visión coate visión coate visión desde 1986 llevando noticias entretenimiento deportes y mucho más a través del internet por fibra óptica y la televisión digital en hd transmitiendo de principio a fin de todas las temporadas siempre y cuando pues la directiva autorice muchas gracias a la directiva por permitirnos transmitir siempre en los encuentros de local primeramente dios el equipo va a clasificar y estaremos en la fiesta grande también transmitiéndoles a todos ustedes si usted quiere si usted está viendo en la televisión le agradecemos bastante que usted nos pueda mandar siempre su mensaje para que lo podamos saludar al 36 06 43 51 quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos de el barrio rosario para mi amigo pancho mauricio huicho barreno queremos agradecer a chito y arena también pero a toda la familia también de audiosel siempre viendo saludos a nuestros amigos de audiosel para mi amigo vinny vinny dj vinny dj allá en el barrio rosario ahí en la mera esquina está vinny gracias por acompañarnos rome fútbol romeo león desde quiche muchas gracias también desde sanjón san lorenzo ayutla christopher barrios vamos coatepeque saludos cordiales y gracias por comunicarse al 36 06 43 51 tiempo de los saludos vamos con los últimos saludos de parte de caroline y del profe osmin si tiene algún negocio que anunciar también para que podamos regresar y volver a mencionar a nuestros patrocinadores así es ronix solo para recordarte que el restaurante la parrilla está ubicado sobre la sexta calle a la par de muero de casa contamos con un amplio menú con más de 25 opciones para degustar y consentir tu paladar contamos con servicio a domicilio servicio de mesa y servicio para todo tipo de fiestas o eventos aceptamos tarjetas de crédito débito y visa cuotas hasta 18 meses para tu evento recordarles también que dulce mordida está ubicada en la media cuadra abajo del hospital les ofrecen helado de chocofrutas chocobananos con cinco distintos toppings ofrecen también agenda para todo tipo de eventos se aceptan pagos con tarjeta de crédito débito y para las fiestas también con visa cuotas la parrilla pues si hoy quieras llevar tú a tu familia pues a partir ya de las seis y media de la tarde ya están atendiendo y es un restaurante familiar en donde hay paladar para todos los para todos los gustos verdad entonces éste están cordialmente invitados ahí para que visiten a la parrilla y pues cuando quieran también las refacciones está también dulce mordida gracias 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 por acompañarnos esta transmisión también llega a todos ustedes bajo el patrocinio de centro recreativo el valle allá en la aldea cintanal que salzan marcos a pocos pasos del crucero de la calavera el próximo catorce de septiembre se premiarán las tres primeras antorchas así es de que para ir con los amigos para ir a a desestresarse como dijeran por ahí pueden hacerlo allá en centro recreativo el valle patrocinador oficial de esta transmisión correspondiente también queremos agradecer a cosadeco rl sigue ahorrando y ganando con la cuentuna regalona de cosadeco rl esta temporada trae grandes sorpresas para ti empresarios ronny ortiz y gabriel enríquez con el tiro de esquina apoyando el deporte en la región en diferentes causas sociales corporación ariana s a contamos con lotes rústicos en aldea la felicidad sector 2 cuatepeque lotes de 30.000 y 35.000 quetzales en área comercial condominio gardens con lotes desde 200.000 quetzales con excelente financiamiento autoriza al árbitro inician los segundos 45 minutos en el estadio israel barrio recuerde el número de corporación ariana s a 54 74 34 06 david constructora y transporte será el tiro libre de venta de maquinaria para construcción y venta de materiales cemento arena piedra selecto polvillo grava y piedrín teléfono cincuenta y nueve cero cinco setenta cincuenta y dos y treinta sesenta y uno setenta cero nueve volvemos al partido para esta segunda parte si usted se desconectó un momento si usted fue a comer algo si usted fue a tomar algo bienvenido a esta segunda mitad desde el estadio israel barrios a través de canal nueve de cuatevisión usted tiene que darle seguir a la página para poder mandar su comentario muchas gracias por seguirnos acompañarnos en esta página con quinientos noventa y cuatro mil seguidores este segundo tiempo hubieron variantes no hubieron variantes ya lo vamos a hacer en el primer comentario que tengamos en breves momentos ya vamos a darles la estadística con nuestros compañeros que ya están listos prestos y dispuestos por ahí para poder darles la estadística correspondiente el cabezazo por parte de cabañas cabaña no pudo llegar y está recortando la defensiva y una falta falta que te inscribas en la gran lucha de brazos en gimnasio body gym frente a la escuelita club de liones en el barrio san francisco el próximo doce de septiembre cincuenta quetzales es la inscripción ahí en gimnasio body gym gracias al aseño flori que está pendiente en nuestra programación no la vemos aquí en el estadio al aseño flori que siempre acompaña a cuatepeque fc en esta oportunidad me parece que no vino o quizás está en otro costado que no la podemos visualizar muchas gracias a quienes nos citorizan allá en houston texas para toda la familia maldonado barrios para corje para silvia para raquel para silvia júnior para ernesto siempre muchas gracias por estar en plena sintonía de nuestra programación aquí en canal nueve de cuatevisión laigando el servicio el largo el testarazo por parte de la defensiva no se debe de complicar cuatepeque porque si cuatepeque logra que le anoten un gol se puede complicar así es ron y yo pienso que cuatepeque debe seguir con la misma mística del primer tiempo para poder incrementar más el marcador recuerde que un dos por cero siempre lo han catalogado como el marcador más mentiroso que hay y pienso que quiche como lo decía nos verdad en la transmisión de ayer que un equipo con un gol se crece entonces esperemos de que esto no le suceda cuatepeque no que siga con la misma sigo el mismo orden la misma estrategia que el señor silvio fernández les ha dado ha habido una permuta el equipo de quiche ha sacado a su centro delantero walter y barra y ha entrado con el número 17 josé mejía hasta el momento cuatepeque sigue con los mismos 11 jugadores ronix sigue con los mismos cuatepeque fc por la banda de la izquierda kenwi velásquez no puede pasar kenwi y está tratando de hacer la jugada individual hay un tiro de esquina empresarios ronio ortiz y gabriel enríquez apoyando el deporte en la región y diferentes causas sociales que favorece a cuatepeque fc le ha salido bien la jugada balón parado a cuatepeque fc llevando el valorazo largo buscando el manchón del penal de dentro del área la tiene suya gol 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 de cuatepeque de cuatepeque ronibarrera en un rebote dentro del área llega para poder redar el tercero el tercero, el tercero y el profe lo gritó con todo porque sabe que este tres goles por cero le dará la tranquilidad así es Ronix lo decían, Cuatepeque tenía que seguir insistiendo y ha llegado el tercer gol de una manera donde el jugador de Cuatepeque a puro riñones ganó un balón que se fue a tiro de esquina cobran el tiro de esquina por medio de Kengui Velázquez Kengui Velázquez hace el centro el guardameta se queda observando el balón se queda viboreando dentro del área la toma Ronnie Barrera y envía ese derechazo al palo izquierdo del guardameta para el tres por cero al minuto cuatro con el número cuatro Ronnie Barrera incrementa el marcador y otros ojos también en la jugada como lo es Karolin Karolin, ¿cómo ha observado usted este tercer gol de Cuatepeque? no me lo va a creer profesor Osmin pero en el momento en que se hace el saque del tiro de esquina en la punta de la lengua se me quedaron las palabras y le iba a decir mire, de este tiro de esquina cae la tercera anotación y se lo iba a decir pero me quedé con las palabras en el aire pero definitivamente como se lo mencionaba este ritmo de juego no lo tiene que bajar el deportivo aún así llevemos tres anotaciones ellos tienen que permanecer con este mismo sistema con esta misma es que están bien organizados y así es como tienen que continuar aquí que siga la goleada que es lo que nosotros esperamos celebrar bastante y obviamente pues como se lo decía la porra es indispensable definitivamente es algo que es mágico para los que estamos dentro de la cancha dentro del juego adelante Ronix hay alegría hay emoción hay entusiasmo en lo que es esta instalación deportiva y sabe por qué porque Coatepeque está ganando está gustando y está goleando y esto es lo hermoso lo maravilloso lo exquisito del fútbol Kiché venía de ganar seis goles por cero y cualquiera pensaría que iba a complicarle el partido a Coatepeque que iba a sacar un empate o quizás una ganancia aquí en el estadio Israel Barrios sin embargo no es así no es así el fútbol en cada partido es diferente en cada partido hay contrastes hoy Kiché está perdiendo tres goles por cero en esta instalación deportiva a los siete minutos de la segunda parte en el tiempo bajo el patrocínio de corporación Ariana S.A. invierte en tu lote con Condominio Gardens excelente financiamiento cincuenta y cuatro setenta y cuatro treinta y cuatro cero seis con Rodolfo gerente de ventas hay un conato por ahí de bronca pero el árbitro va a calmar las aguas el marcador patrocinado y en exclusiva de Cozadeco RL remesas rápidas y seguras con MoneyGram Intermex sigue Crash Express entre otros en nuestros dieciséis puntos de servicio Shela, Reu, Huehué y San Marcos Cozadeco RL llámanos al setenta y nueve treinta y uno sesenta cero cero esta transmisión también llega a todos ustedes bajo el patrocínio de Centro Recreativo El Valle El Valle en Aldea Sintanar que exalzan Marcos con capo de fútbol y cancha sintética el próximo catorce de septiembre se premiarán las tres antorchas más bonitas las mejores antorchas ahí en Centro Recreativo del Valle a pocos pasos del crucero de la Calavera la toma Liborio Sánchez muchas gracias por acompañarnos a través de Canal Nueve de Cuatevisión desde mil novecientos ochenta y seis llevando noticias entretenimiento deportes y mucho más saludamos a Claudio 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 Giron donde nos está visualizando a través del treinta y seis cero seis cuatro tres cincuenta y uno en Aldea Morazán Génova saludos al profe Odmin atentamente un exalumno secundino Pérez dice a ver si se acuerda el profe Odmin porque le ha dado la cátedra a más de unos cinco mil alumnos o más aproximadamente varios años de experiencia del profe ahí va llegando Mateo sobre el sector del lado izquierdo llega a presionar Zules y le roba la pelota momentáneamente no se quiere rendir Mateo está peleando el balón y se va a producir el saque de puerta Banco Azteca préstamo sin peros recibe hasta sesenta mil que sale sin fiador con mi negocio Chapin de Banco Azteca Coatepeca teléfono cincuenta y cinco diecisiete noventa ochenta y siete Zules regalado toca y toca Coatepeque Coliborio Sánchez la tiene regalado nuevamente ya adelantó líneas el equipo de Quiché César Madrid tiene la pelota a presionar llega el cuadro del Imperio por intervención de Díaz Díaz toca el corto para Mora Mora no recibe la pelota llega la presión del cuadro cuatepecano pero dicen momento porque hay jugador lesionado como vieron esta jugada pues una jugada bastante futbolera la verdad sabemos de que ya el equipo de Quiché se siente ya goleado y por supuesto y por supuesto ya cualquier cosita ellos van a buscar para hacer ya para respirar mejor porque recordemos que también el clima la temperatura ya en la parte baja es bastante complicada entonces el equipo de Quiché va a tratar de que el equipo de Coatepeque no lo vaya a terminar goleando aunque ya como dice tres goles por cero ya es olor a goleada entonces el equipo de Coatepeque no debe caer en eso en ese jueguito del equipo de de Quiché que lo que quiere es complicarle la situación a Coatepeque pero un tres por cero yo pienso que es un un marcador bastante manejable Ronix recuerden amigos cincuenta y cuatro setenta y cuatro treinta y cuatro cero seis corporación Ariana S.A. y condominio Gardez condominio Gardez lotes rústicos de treinta mil y treinta y cinco mil y en el condominio de doscientos mil que sale muchas gracias por el patrocinio de esta transmisión correspondiente a la séptima jornada de la primera división del fútbol guatemalteco en el grupo A cartulina de amonestación para el anotador del segundo gol en esta oportunidad Caroline es bastante rápida la jugada de Quiché obviamente pues por la misma situación el defensa de Coatepeque da un pequeño pasito ahí que obviamente pues este aprovecha el jugador de Quiché a tirarse a la gramía y pues sale la tarjeta de amonestación algo que tiene que cuidarse el equipo en ese sentido también porque pues no hay que acumular esas tarjetas es un cuadro que ha dado el resultado el día de hoy un cuadro bastante efectivo y hay que cuidar lógicamente no dejarse hacer ninguna anotación por parte de Quiché pero también cuidarse las espaldas por el asunto de las tarjetas autoriza el árbitro central viene el disparo de media distancia el recentro pero Zules está muy bien ahí para comandar la defensiva señoras y señores estamos a través de canal 9 de Coatevisión con una producción de Ronix recuerda 36-06-43-51 36-06-43-51 para los saludos el remate de media distancia directamente la embolsa Liborio Sánchez el mexicano línea de 4-4-2 se mantiene el 4-4-2 para el cuadro Coatepecano toda la banca calentando por parte de Coatepec FC la suelta Liborio para pegarle con un poco más de dirección pero se la da a un contrario Quinteros con la pelota llegando en el servicio para Díaz Díaz tiene la pelota levanta la vista le va a pegar de media distancia se barre con todo regalado para recuperar la pelota y ahora la tiene Acosta llegando a la frontera Acosta se para y tiene que retrasar para regalado la presión por parte del imperio Acosta el mexicano levanta la vista dándosela en profundidad a Velázquez corriendo la pelota está llegando Velázquez ante la presión de Hernández el árbitro dice que hay una falta falta que te inscribas para la gran lucha de brazos o los famosos pulsos allá en gimnasio Bodigín frente a la escuelita Club de Leones en el barrio San Francisco Saludos cordiales para toda la familia de Don Ángel Castillo allá en el barrio San Francisco de revista cultural Micuatepeque y gracias siempre por el apoyo a Don Ángel Castillo a través de adquirir la revista cultural Micuatepeque un buen amigo un buen maestro un buen consejero el profe Ángel que está aquí muy cerca de nosotros también viene el equipo de Kiché mandando al servicio pero Zules está como un gran candado defensivo en la parte baja toca y toca el cuadro por intervención de Cuatepeque se la tiene caballos y viene el contraataque por parte del cuadro Cuatepeque pero se la dan a Costa muy complicado ese servicio hoy no se han entendido bien ni Cabañas ni Acosta así es la verdad que si le faltó un poquito de velocidad acá al jugador Alan Acosta le faltó velocidad porque ya estaban el dos contra uno casi casi ya el dos contra uno y pudieron hacer más grande esta jugada pero se recuperó bien el jugador de de Kiché y solventó esta jugada de peligro porque ya se infilaban directamente a la portería del jugador de Kiché verdad este jugador Julio López que ha encajado tres goles dentro de su de su portería y yo pienso que ya Kiché lo vemos un poco ya cansado no sé si también ustedes así compañeros yo pienso que ya el clima está haciendo mea en ellos aunque son profesionales pero recuerden están transpirando bastante acá en el Israel Barrios Ronix el equipo visitante tiene la pelota ya tiene la iniciativa Coatepeque no debe de permitir esto se puede venir una variante para poder recuperar el medio campo por la banda de la derecha está llegando Álvarez con la pelota Díaz no puede mandar el servicio de buena manera y la tiene Quinteros a quien le comenten una falta gimnasio body gym se escuchó el pitazo del tiro libre David constructora y transporte renta de maquinaria para construcción y venta de materiales cemento, arena, piedra selecto, polvillo, grava, piedrín y mucho más teléfono cincuenta y nueve cero cinco setenta cincuenta y dos y treinta sesenta y uno setenta cero nueve David constructora y transportes este momento llega a todos ustedes también bajo el patrocinio de Ronnie Ortiz y Gabriel Enríquez empresarios apoyando al deporte en la región y diferentes causas sociales lo saca de puerta por parte de Electra y Banco Azteca en Electra Coatepec aprovecha el cero por ciento de enganche en todos los productos al teléfono cuarenta y seis cero uno veintiséis setenta y uno adquiere tu moto e indica que viste el anuncio en este partido de Coatepec y solicita solicita tu vale de combustible en Electra Coatepec sexta calle zona uno Zocarras en el círculo central no hay fuera de lugar llegan a última hasta ahorita levantó la banderola al señor Niña esperó bastante para poder levantar la banderola el marcador Cozadeco RL unidos por el desarrollo está lesionado Alan Acosta esto es malo para Coatepec tres tiene Coatepec cero tiene Kiché así es mala seña pienso que es el tradicionalmente llamado Calambre verdad el equipo de 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 Coatepec recordemos de que este jugador Acosta ha estado corriendo bastante ha estado jalando marcas ha estado bajando y llevando bastante peligro a la portería por ende es que él él ha aperturado el marcador verdad al minuto 36 Alan Acosta un jugador que le ha venido a dar réditos al equipo de Coatepec en esta oportunidad y seguimos entonces han habido cambios por ejemplo salió Eduardo Mateo con el número 80 y entra con el número 28 Kevin Icuté y en esta oportunidad sale el 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 jugador con el número 30 y entra el número 21 así es que el número 21 va para adentro y el 30 para afuera Ronix hay variante hay sustitución ingresó el número 21 por parte de Coatepeque FC Julio Rosal entonces Coatepeque va a jugar con 4 5 1 recordemos que Chinchilla está suspendido a mi punto de vista y justamente expulsado en la visita el guardameta muy seguro logra descolgarse de la número 5 defensa central de Chinchilla juega con su guardameta López levanta la vista del cuadro de Chinchilla jugando con 4 3 3 Coatepeque con 4 5 1 no puede el defensa pero reivindicándose rápidamente está Meneses con la pelota para mandar el saque de costado que favorece el equipo de Quiché con este cambio se espera que Coatepeque pueda tener más la pelota porque está perdiendo el medio campo la iniciativa la tiene en estos precisos momentos el imperio sobre el sector del lado izquierdo no se olvide de mandar su comentario su mensaje a través del 360 64 351 en el whatsapp 360 64 351 saque de puerta saque de puerta que favorece Acuatepeque préstamos impero recibe hasta 60 mil quetzales infiador con mi negocio de Chapin de Banco Azteca teléfono 55 17 90 87 toca y toca el cuadro de Quiché por el sector del lado izquierdo pero el árbitro creo que está marcando un saque de costado el próximo miércoles no se lo olvide Creación FC versus Jacalteco equipo de Cuatepeque de la segunda división a jugar el fútbol con las manos por parte de Cuatepeque FC sobre el sector de la derecha llegando con todo pero el árbitro dice que hay un saque de puerta Electra Cuatepeque creamos momentos felices tocando la pelota el cuadro de Quiché que ya bajó las revoluciones a todo esto llevamos ya 22 minutos de juego el marcador cosa de QRL 3 Cuatepeque 0 tiene que si usted acaba de sintonizar el partido si usted acaba de sintonizar el partido está usted escuchando viendo leyendo bien Cuatepeque está ganando 3 por 0 y es que eso debe de hacer Cuatepeque profe quien caza no solo ganar apretado no ganar así que tenga el saborcito amargo de la afición sino que debe de gustar y sobre todo golear en esta instalación deportiva con su afición con su público así es Ronnie la verdad las 3G como se dice ganar gustar y golear en esta oportunidad verdad del equipo de Cuatepeque hasta el momento pienso que lo está haciendo lavándose la cara de los dos últimos resultados que ha tenido yo sé que hay infortunios en el fútbol hay accidentes en el fútbol pero Cuatepeque hoy ha estado jugando muy bien aparte de que está en su cancha con su público y sobre todo la rojinegra echándole ganas allá en la General Sur de este bonito estadio Israel Barrios bueno pasa el peligro y vamos a indicar que Cuatepeque ya ha hecho su primer ha hecho su primer cambio salió Alan Acosta el anotador del primer gol y entra Julio Rosal otro jugador con mucho ímpetu para poder jugar Ronix el comentario doctor Vichetto Santa Marina violencia del deporte de recursos de incapaces recuerde que perfumería Otis contratipo de perfumes europeos pídalo al whatsapp 5471-5477 envíos a toda Guatemala pagas al recibir perfumería Otis ahí en su pantalla está apareciendo el número para que usted pueda llamar 5471-5477 adquiera su perfume su contratipo a ese número gracias por el patrocinio mi amigo Otto saludos cordiales llegando rápidamente Julio Rosal sobre sector el lado izquierdo la jugada individual pero está despejando Hernández para mandar el balonazo largo saque lateral que favorece a Cuatepeque FC lo cobran rápidamente para donde está regalado regalado tiene la pelota busca y busca el cuadro Cuatepecano no puede pasar y tiene que ir hacia adelante tiene que mantener la pelota Madrid le hace el pase Rosal y para él va la pelota la tiene Julio mandando al centro muy pasado buscaba a Cepeda aunque no es de mucha altura este jugador pero si es muy técnico el tiro de esquina empresarios Ronnie Ortiz y Gabriel Enríquez apoyando el deporte en la región y diferentes causas sociales recuerde en AutoCenter Servicio Automotriz y Mr. Chip ahí están las órdenes atrás de la parroquia de Cuatepeque AutoCenter Servicio Automotriz y Mr. Chip va al centro pero el defensa despejándola al contrarremate vuelve Socarras para mandar el servicio afuera afuera el balón que llega directamente a las manos del guardameta que está muy bien parado en la parte de atrás Kiche llega a presionar Cepeda toca rápidamente para Mora Mora cambiando para este sector el juego Álvarez voy dice el guardameta y ahí no se le escapa ninguna baja bien ese balón de manos seguras a un solo grito yo pienso que un guardameta con bastante experiencia manejando ya el partido el Iborio Sánchez con un gran recorrido en el fútbol mexicano como también ya en el fútbol nacional de Guatemala y por no decirlo también de Centroamérica bueno van ya 26 minutos y medio de este segundo tiempo vemos a un equipo de Kiche que ya ya lo vemos que está entregando esperemos de que Coatepeque siga insistiendo porque un 4 por 0 yo pienso que es un marcador como decíamos hace momentos debe de darse más Coatepeque tiene yo sé que tiene Coatepeque para poder lograrlo y por supuesto lavarse la cara de los últimos juegos que ha tenido verdad accidentes deportivos acá contra la nueva Concepción que nadie quiere recordar ese marcador pero se dan en el fútbol hay tres marcadores empata gana o pierde bueno entonces seguimos entonces con la narración indiscutible de Ronix Samayoa esta transmisión recuerden ustedes es únicamente únicamente a través de canal 9 de Coatevisión desde 1986 llevando noticias entretenimiento deportes y mucho más con una producción de Ronix fuera de lugar clarísimo como el tamaño del estadio así es recordemos de que nosotros no quisiéramos verdad como aficionados que el árbitro marcara pero recordemos que hasta que el balón llega al jugador el árbitro levanta la banderola en este caso el árbitro muy cerca de la jugada y yo pienso que bien no ha pasado nada sigue el marcador tres goles por cero Ronix la pelota llega para donde está este número 12 en Acabizola Álvarez que intenta de la jugada individual llega a presionar Velázquez le picó mala pelota y la desperdició y se va a marcar saque de puerta Electra Cuatepec que creamos momentos felices aprovecha el cero por ciento de enganche en todos los productos teléfono cuarenta y seis cero uno veintiséis siete uno Liborio le va a pegar a esa pelota ahí está Liborio pidiéndole a sus jugadores que se acomoden dentro del terreno de juego estamos en el tiempo el tiempo de juego señoras y señores veintisiocho minutos y medio gracias al patrocinio de corporación Ariana S.A. lotes de treinta mil y treinta y cinco mil en la felicidad Cuatepec en el sector dos ahora en condominio Gardens puede adquirirlo desde doscientos mil quetzales en adelante teléfono cincuenta y cuatro siete cuatro treinta y cuatro cero seis no pierda esta oportunidad y llame comuníquese con Rodolfo gerente de ventas el marcador Cosadeco RL apertura la cuenta de ahorro programado el disparo fuera no lo agarró por ahí pero pasó desviado de la portería de Liborio Sánchez estábamos diciendo que con el ahorro programado de Cosadeco RL de dos tres cinco años asegura tu futuro y obtén beneficios empieza hoy con Cosadeco RL además además puedes adquirir tu remesa puedes recibir tu remesa en Cosadeco RL en los dieciséis puntos de servicios fácil seguro y rápido jugador lesionado sí y te iba a comentar Ronix que ya era necesario que el técnico de Coatepeque realizara los respectivos cambios ya hay jugadores que han corrido toda la cancha ya están resintiendo y es importante que el ritmo del equipo no baje por lo consiguiente pues es necesario e indispensable que se realicen estos cambios definitivamente esto le va a venir a dar un aire ya un respiro y más velocidad todavía para el equipo necesitamos que las anotaciones se sigan dando sin toda la confianza que el equipo pueda tener pero este ritmo de juego no lo tienen que bajar ellos gracias saludos cordiales a doña Lanchi así es de que saludos cordiales a doña Lanchi que está por acá cerca de nosotros en el estadio ahora está enfrente con su nueva ubicación doña Lanchi y fiel aficionada también décadas al igual que Carolyn López siguiendo a nuestro representativo licenciada Urbe López cincuenta y cuatro doce sesenta y uno sesenta y dos frente al sanatorio hermano Pedro le atenderá la abogada y notaria Urbelina López recuerde también que en Centro Recreativo El Valle en Aldea Cintaná el Quetzal San Marcos con campo de fútbol y cancha sintética a pocos pasos del crucero de la Calavera el próximo catorce de septiembre se premiarán las tres mejores antorchas en Centro Recreativo El Valle en Aldea Cintaná Aldea Cintaná el Quetzal San Marcos licenciado Julio Zapeta un cuatepecano de corazón apoyando el deporte en el bello municipio de Coatepeque Julio Zapeta confecciones deportivas Marnes banderas banderines y bandas para banderados escoltas distinguidos en dos colores y las tres tallas párvulos primaria y básico la casa de las bandas confecciones deportivas Marnes a mayoristas precios especiales electrónica Jerusalén reparación y venta de televisores convencionales plasmas LCD LED equipos de sonido y mucho más ubicados al costado izquierdo de la serviteca Coatepeque teléfono cuarenta y dos treinta y seis cero tres cincuenta y cuatro electrónica Jerusalén atención amable de Giovanni Orellana detenido momentáneamente el partido deporte la favorita pioneros en la confección de uniformes deportivos para los deportistas toda clase de implementos frente al parqueo de Antiguo Guatel teléfono cuarenta y siete noventa y cinco ochenta y tres cuarenta y ocho atención amable de don Mincho Castillo licenciado Fernando Ariosi Fuentes si tiene alguna consulta algún problema jurídico a las órdenes media cuadra adelante sanatorio rosario zona dos Guatepeque Servio Eventos Chiqui Mobiliario Toldos Catering discoteca y salón para eventos ahora ahora con sillas Chavarri Servio Eventos Chiqui Perfumería Otris contratipos de perfumes europeos pídelo al WhatsApp cincuenta y cuatro setenta y uno cincuenta y cuatro setenta y siete envíos a todo Guate pagas al recibir Autocenter Servicio Automatriz y repuestos Mister Chip cambio de aceite freno suspensión dirección escáner automatriz aire acondicionado alineación y balanceo sexta avenida atrás de la parroquia de Guatepeque volvemos al partido porque ya se reanudó hubieron cambios hubieron variantes ya en breve momento nuestros compañeros le van a dar la indicación estamos en treinta y tres minutos de juego tres por cero está ganando Guatepeque si puede si puede Guatepeque otro gol mucho mejor para la alegría de la afición porque los partidos anteriores habían estado escasos el centro por parte de Kiché malo y se va a marcar un saque de puerta préstamos imperos con Banco Azteca recibelo hasta sesenta mil que sale sin fiador con mi negocio negocio chapín de Banco Azteca Guatepeque teléfono cincuenta y cinco diecisiete noventa ochenta y siete autoriza el árbitro de pierna derecha mandando al balonazo largo buscando a Julio Rosal el testarazo por parte de Socarras llevando el servicio treinta y seis cero seis cuarenta y tres cincuenta y uno saludos cordiales a nuestros amigos en Pajapita San Marcos vamos a ver si nuestros comentaristas pueden me pueden indicar porque ahí nos están preguntando en los comentarios a dónde va Coatepeque cuándo y cómo quedarían a tabla de posiciones con este resultado en breves momentos porque Quiché está atacando recortando a la defensiva está llegando Quiché en estos momentos en el borde del área se quita la marca de encima Zules tratando de quitársela pero no puede este número dieciséis en la camisola retrasando para donde está Quesada Quesada mandando el servicio dentro del área directamente a las manos de un guardameta que está totalmente seguro así es Ron y la verdad de que el equipo de Coatepeque pues haciendo sus variantes respectivas en este segundo tiempo ya en la recta final de este de este encuentro Coatepeque ha hecho algunos cambios con el número cuatro ha salido Ron y Barrera un tanto resentido de su pierna y entra por él Marco Girón también lo ha hecho ha abandonado el terreno de juego Oscar Cepeda con el número diez y entra en su lugar Adolfo López el equipo de de Coatepeque en su próxima visita va al gallinero de San Pedro va contra San Pedro a las tres de la tarde el próximo domingo Ronex gracias por la contación del profe Osmin Santizo ya le vamos a reivindicar a todos ustedes los encuentros que nosotros vamos a transmitir próximamente porque en septiembre hay cuatro el día de hoy el próximo miércoles once miércoles once Coatepeque versus Pajapita domingo veintidós Coatepeque versus la libertad y el veintinueve Coatepeque versus juventud Copalera esos son los cuatro partidos en septiembre por parte de Coatepeque FC primeramente primeramente Dios estaremos transmitiendo a través de canal nueve de Coatevisión tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina empresarios Ronnie Ortiz y Gabriel Enríquez apoyando el deporte en la región y diferentes causas sociales que favorece al cuadro de Quiche ya luce cansado este número siete Iván Mora por parte del cuadro quichelense a esperar el servicio están seis jugadores dentro del área ya se fue el defensa central para buscar el remate para buscar el remate de primera instancia para el bar servicio pero muy bien Zules haciéndole mella y está lesionado dentro del terreno de juego el árbitro dice que se espera en un momentito porque hay jugador lesionado no marcó falta el árbitro dejó seguir la jugada si estamos observando ahí que en el salto es el problema ahí con la lesión de Zules pero pues ya ya está al pie nuevamente no nos conviene que Zules se vaya lesionado es una pieza fundamental en la parte defensiva y pues ya estamos ahí caminando ya más tranquilos ahí con el jugador aprovechamos para mandar el saludo correspondiente hasta la zona cuatro para el tío Manolo Fernández y su querida esposa Esmeralda así de que saludos cordiales allá en la zona cuatro visualizando el partido Manolo Fernández gracias siempre por el apoyo correspondiente a las transmisiones por visualizarnos seguimos seguimos con esta transmisión deportiva en la recta final siete minutos más lo que quiera agregar el árbitro y esto finalizará me parece que serán unos tres minutos unos tres minutos que pueda agregar el árbitro central o cuatro vamos a ver qué decide de momento está llegando al cuadro de Quichet desde lateral muchas gracias por acompañarnos a través de canal nueve de Coatevisión desde mil novecientos ochenta y seis no se le olvide no se le olvide perfumería Otris contratipo de perfumes europeos cincuenta y cuatro setenta y uno cincuenta y cuatro setenta y siete envíos a toda Guatemala y sabe que es lo mejor que usted paga al recibir no tiene que hacer un previo depósito sino que usted paga al recibir Iborio con la pelota despejando de pierna derecha rápidamente buscando en profundidad a Cabañas que hoy no se ha mostrado entró este jugador número veintitrés por parte de Coatepeque yo no lo había visto entrar estamos ya en el minuto treinta y nueve por llegar al cuarenta casi nos están consultando cuánto faltaba profe será que este arroz ya se coció o todavía vamos a ver otro gol pues yo pienso que va a haber otro gol de parte de Coatepeque yo pienso que si va a haber otro gol Ronnie la verdad es que si Coatepeque está llevando bien las manijas de este encuentro y Quiche yo pienso que ya ha entrado en desesperación ya en la recta final ya a escasos cinco minutos y lo que el árbitro quiera agregar recordemos que han habido ya varios cambios Quiche ya ha hecho cuatro ventanas ya en esta oportunidad ha hecho cuatro cambios y Coatepeque hasta el momento pues Coatepeque está haciendo nuevamente otros cambios más pero sabemos que ya el encuentro se ha puesto un poquito ya de choque ya el cansancio está haciendo mella en cada uno de los jugadores y yo pienso que ahora está el jugador José Cabañas verdad y resentido junto con el jugador de Quiche un jugador bastante despigado también hay un choque de trenes dentro del área 16.50 y esperemos de que por bien de los jugadores pues o sea un pequeño golpe que se haya marcado Ronix claro que sí agradecemos al Poito López a Daniel Jiménez Wilson Jonathan José Andrés Urrutia para Gerardo Mazariegos Juan Pablo Calderón Gladys Rigani Roberto Girón Guillermo Cepeda Eric Ramos Julio Castillo Luis Werner Suheidy Cabrera José Minchoia Jorge Pablo Calderón y Misael Girón los que nos enviaron mensajes en estos últimos minutos recuerde que en Banco Azteca préstamos sin pero recibe hasta 60.000 quetzales infiador con mi negocio Chapin de Banco Azteca Coatepeque teléfono 55 17 90 87 patrocinador exclusivo aquí en Coatevisión van a venir más variantes más cambios adelante compañeros así es así es Rones la verdad que sale un jugador que ha derrochado bastante dentro del del campo él es José Cabaña sale con el número 28 e ingresa alguien de la dinastía de los Andrade el menor de los Andrade Clayman Andrade entra con el número 8 en estos últimos 5 minutos de juego esperemos de que también es un buen muchacho un buen goleador que ha estado en la especial de Deportivo Malacateco y que ha sido goleador en su oportunidad Ronix Centro Recreativo El Valle en Aldea Cintana a pocos pasos del cruce de La Calavera el próximo 14 de septiembre se premiarán las primeras 3 antorchas las 3 mejores antorchas en Centro Recreativo El Valle ofreciéndoles un buen ambiente campo de fútbol y cancha sintética los esperamos en Centro Recreativo El Valle patrocinador de esta transmisión Merikey Coatepeca de Roxy Fernández teléfono 47610240 y por supuesto estamos a las órdenes con Ronix filmación conducción transmisión fotografía audio y publicidad 36064351 una conducción formal para tu evento profesional 43 minutos el tiempo corporación Ariana S.A. llámanos al 5474-3406 43 minutos en el marcador cosa de CoRL unidos por el desarrollo 3 tiene Coatepeque Quichet tiene 0 así es de que el próximo partido del local el 11 miércoles 11 miércoles 11 contra Pajapita usted quiere venir a las 12 horas esto por la lluvia Quichet con la pelota abriendo el juego sobre este sector rápidamente hace la jugada individual no puede pasar tiene que retrasar para donde está Pineda llegando a este número 12 en la camisola Álvarez no puede con su compañero y logra recuperarla regalado toca y toca el cuadro de Coatepeque FC señoras y señores gracias por la sintonía a las casi mil personas que nos están visualizando toca y toca el cuadro de Quichet pero ya recuperando el cuadro coatepecano señoras y señores estamos en la recta final de este partido por llegar al tiempo cumplido no puede pasar ahí está sobre el sector del lado izquierdo rápidamente haciendo la jugada individual el despeje en largo en largo por parte de regalado llegando a línea de fondo ya más tranquilo los dos equipos esto se va a terminar vamos a ver cuánto se va a agregar a la recta final de esta de partido ya en tiempos de reposición no ha dado señal un minuto un minuto nada más y esto se terminará al terminar al pitazo final vamos con los comerciales y luego el comentario final de cada uno de nuestros compañeros para poder finalizar esta transmisión en este domingo 1 de septiembre 2024 saludos a Roxy Fernández allá en el barrio La Esperanza y a Fátima 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 Samayoa Fátima Amaya la heredera por supuesto adelante compañeros así es Ronix ya vemos ya en la recta final yo pienso que ya solo esperando ya el silbatazo del señor árbitro ya estamos en tiempo cumplido pero yo pienso que después de esta jugada el árbitro dará por finalizado este encuentro Alan Monroy es el árbitro central que saludos para el profesor Ángel que ahí ya va rumbo a la terreno de juego saludos profe bendiciones sabemos aquí el equipo de Quiché tiene el último y sabemos de que este jugador Socarrás tiene muy buena pegada bueno ha pasado el peligro Ronix esto va a finalizar en cualquier momento con victoria para Coatepeque FC Alan Monroy el árbitro central está consultando su cronómetro y esto finaliza en el estadio Israel Barrios con victoria tres goles por cero de Coatepeque FC sobre el cuadro de Quiché gracias al patrocinio de Cozadeco RL con el marcador paga tus servicios de internet telefonía luz y agua en cualquiera de nuestros 16 puntos de servicio fácil y rápido empresarios Ronnie Ortiz y Gabriel Enríquez con el tiro de esquina apoyando al deporte en la región y diferentes causas sociales corporación Ariana S.A. con el tiempo contamos con lotes rústicos en Aldea La Felicidad sector 2 Coatepeque con lotes de 30 mil y 35 mil en área comercial con dominio Garnes con lotes desde 200 mil que sales con excelente financiamiento no dejas ir tu oportunidad puede reservar tu cita al número 54 74 34 06 le atenderá amablemente Rodolfo gerente de ventas no se le olvide también David constructora y transporte renta de maquinaria para construcción venta de materiales cemento arena piedra selecto polvillo grava piedin 59 05 70 52 y 30 61 70 09 Electra Coatepeque aprovecha el 0% de enganche en todos los productos teléfonos 4601 26 71 préstamos impero recibe hasta 60 mil que sales infiador con mi negocio chapín de banco azteca 55 17 70 97 gimnasio body gym con la falta en la zona 3 en el barrio san francisco frente a la escuelita club de leones gran lucha de brazos este 12 de septiembre costo de inscripción 50 que sales último día para inscribirse 11 de septiembre auto center servicio automotriz y repuestos mister chip cambio de aceite freno suspensión dirección escáner automotriz aire acondicionado alineación y balanceo sexta avenida atrás de la parroquia de coatepeque perfumería otcris otro tipo de perfumes europeos píderos al whatsapp cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro setenta y uno cincuenta y cuatro setenta y siete envíos a toda guate pagas al recibir servio evento chiqui inmobiliario toldos catering discoteca salón para eventos ahora contamos con Sia Chavarri doctor Vichetto Santamarina violencia en el deporte es recurso de incapaces licenciado Fernando Ariel Cifuentes si tiene alguna consulta algún problema jurídico a las órdenes media cuadra abajo bueno media cuadra adelante el sanatorio rosario zona dos deporte la favorita pioneros en la confección de uniformes deportivas para los deportistas toda clase de eventos frente al parqueo del antiguo guatel teléfono cuarenta y siete noventa y cinco ochenta y tres cuarenta y ocho atención amable de don Mincho Castillo electrónica Jerusalén reparación y venta de televisores convencionales plasmas LCD y LED equipos de sonido y mucho más ubicados al costado izquierdo de la serviteca Coatepeque teléfono cuarenta y dos treinta y seis cero tres cincuenta y cuatro electrónica Jerusalén atención de Giovanni Orellana confecciones deportivas marnes banderas banderines y bandas para banderados escoltas distinguidos en dos colores y en las tres tallas fárbulos primaria y básico la casa de las bandas con confecciones deportivas marnes a mayoristas precios especiales licenciado Julio Zapeta un cuatepecano de corazón apoyando el deporte en el bello municipio de Coatepeque Julio Zapeta licenciada Urbe López cincuenta y cuatro doce sesenta y uno sesenta y dos atendiéndole frente al sanatorio hermano Pedro en el barrio Rosario de Coatepeque centro recreativo El Valle en aldea Sintanal Quetzal a pocos pasos del cruce de la calavera los espera este catorce de septiembre se premiarán las tres mejores antorchas campo de fútbol cancha sintética y mucho más los esperamos en centro recreativo El Valle Mary Kay más que un cosmético de Roxy Fernández teléfono cuarenta y siete seis uno cero dos cuarenta y Ronix producciones GT gran calidad a un precio justo a las órdenes filmación conducción fotografía audio para sus eventos formales y profesionales la despedida de nuestros compañeros Muchísimas gracias a toda esta afición que ha estado siempre con el equipo y pudimos observar Ronix algo muy especial en este momento y fue que todos los jugadores se reunieron en el centro en el campo para darle las gracias a Dios por este resultado y porque definitivamente es un equipo que ya está mucho más compacto más unido y pues sí claro que sí tenemos que honrar y glorificar el nombre de Dios porque él es el que nos da la vida la salud y nos permite hacer lo que más nos gusta que es el juego de fútbol cabe resaltar que realmente hoy el equipo tuvo totalmente un ánimo muy diferente al último partido y eso es bastante importante fundamental que se cambie totalmente la mentalidad de una pérdida es algo difícil levantarse de nueva cuenta pero hoy pues entraron con ese juego tan de ritmo muy rapidísimo y creo que eso fue lo que fue de éxito para el equipo empezar con ese ritmo mantenerlo y no dejarlo caer en los últimos minutos del equipo muchísimas gracias buen domingo para todos y pues Dios primero nos estamos viendo y escuchando para la próxima transmisión gracias 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 por esa participación pues que podemos decir ya piensa que ha acotado bastante de lo que ha sucedido en este encuentro donde Coatepeque verdad le da de esa manera la bienvenida al noveno mes del año el mes de la patria donde Guatemala en esta oportunidad cumple 203 años de independencia vamos entonces a describir parte de lo que ya ustedes saben parte de lo que ustedes ya observaron a través de las pantallas sabemos de que al minuto 36 el cuadro de Coatepeque se pone en ventaja por intermedio de este jugador Alan Acosta y dos minutos más tarde viene el 2 por 0 al minuto 38 viene Jorge Sules a incrementarse 2 a 0 con ese marcador fueron al descanso después de la charla técnica dentro de los camerinos cada entrenador pone sus condiciones y de nuevo el encuentro inicia en su segunda parte donde el equipo de Coatepeque logra incrementar al minuto 4 por intermedio del jugador con el número 4 Ronnie Barrera un buen gol dentro del área una buena definición acá con Caron le comentábamos coincidencia los dos defensas centrales han anotado en este día y por bien del equipo porque en un equipo en cuanto más jugadores anoten yo pienso que más confianza van a darle al plantel en sí y en esta oportunidad el equipo de Coatepeque ha hecho lo que es las 3G en el fútbol como lo es gustar ganar y golear porque un 3 a 0 ya se toma como una goleada dentro del fútbol y de esta manera es como Coatepeque se lleva los 3 puntos llega a 3 puntos más y 7 que tenía 10 puntos y pues esperemos de que el equipo vaya ya en la parte alta esperando de la tabla general recordemos de que Pajapita y San Pedro los próximos rivales de Coatepeque han empatado 2 goles 2 a 2 entonces esperemos a ver qué es lo que va a suceder recordemos de que Coatepeque en la octava jornada visita al equipo de San Pedro como lo decíamos que el día de hoy ha empatado en Pajapita el equipo de San Pedro recibe a las 3 de la tarde en el gallinero A de San Pedro a Coatepeque el domingo 8 de septiembre del presente año luego Coatepeque recibe al en el primer derbi de la primera división Coatepeque recibe a Pajapita FC también eso es el día miércoles 11 a las 12 del mediodía acá en el Israel Barrios luego dará inicio la segunda vuelta ya yendo Coatepeque el 14 de de septiembre a las 3 de la sábado 3 perdón sábado el 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el estadio El Morón a enfrentar al equipo de Iztapa los Peces Vela donde de esta manera es como Coatepeque ha ganado el día de hoy 3 goles por 0 un marcador bastante amplio un marcador que define claro que el equipo de Quicheno fue un flan alguien dirá Coatepeque dominó de principio a fin no Coatepeque mantuvo su estrategia durante los 90 minutos y un poquito más para que pudiera llevarse el marcador 3 goles por 0 bueno agradeciéndolo entonces a cada uno de ustedes que nos ha sintonizado nos ha visualizado y así también a Dios por darnos la oportunidad que terminarán en bien en este día agradeciendo al staff acá de Canal 9 de Coatevisión bendiciones para cada uno de ustedes hasta en una próxima Ronix los últimos saludos aquí a HTC queremos agradecer a Ángel SC Evelio Barrios desde Maryland en Estados Unidos Leonardo Orozco Oscar Funes Raúl López queremos agradecer también a Miranda Miranda Luis Alfredo Alfaro desde Chicago Illinois Chatia Campoy ahí están los números Gómez Juárez Erliz Loaiz Luis Reyes Aníbal Ayala Dina Santizo y toda la gente que nos acompañó el día de hoy de verdad muchas gracias que Dios les bendiga a cada uno de ustedes despedimos nuestra transmisión a nombre de Milena Arralda Osmin Santizo Caroline López su servidor Ronald Samayoa aquí en el estadio allá en la planta número uno Ronnie Rivera en la planta número dos Roxy Fernández y Fátima Amaya muchas gracias por habernos sintonizados y hasta la próxima y que viva la emoción del fútbol ¡Gol! 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 ¡Gol!